El Cerebro Y ahora las partes del cerebro Con ustedes, Cerebro ¡Sí! Cortesa, lóbulo frontal Cerebrostein Hipocampo y neurona, hemisferio derecho Fuente, lóbulo occipital Cerebrostein Cisura de silvio, epifisis Hemisferio izquierdo Cerebelo izquierdo Cerebelo derecho Sinapsis hipotálamo Intenta recordar Acción dendritas, materia gris Cerebrostein Vías de tegmentum central Lóbulo temporal Materia blanca, polofrontal Cerebrostein Cisura central, médula espinal Hiparietal Cavidad craniana Y las meninges Pulborraquidio y cuerpo calloso Son el sistema ¡Cervioso! Eso tiene que dejarlos felices ¡Sí! Tres 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 Tres